Terrible la situación que estamos viviendo y respecto a esta inseguridad ciudadana que lo vivimos en el día a día, bastante latente. Además, las rondas urbanas se destacan como guardianes comunitarios patrullando y también protegiendo en esta ausencia de la policía. El presidente de las rondas campesinas y urbanas de la provincia de Trujillo, Lucio Zabaleta, se ha pronunciado. Él ha informado cómo es que se vienen organizando en los diferentes distritos. La región de la Libertad te registra 25 asesinatos en lo que va del año, un número que determina que la inseguridad ciudadana ha incrementado. La policía nacional no se da abasto para cuidar a la ciudadanía. Por eso, entra a tallar en esta coyuntura social la participación de las rondas urbanas en la provincia de Trujillo. El presidente de la central única, Lucio Zabaleta, exhortó al alcalde Mario Reina a que se le considere en las reuniones del COPROCET y así puedan trabajar en conjunto para frenar la criminalidad. Queda ahora de acá para adelante para coordinar con él. Yo creo que el alcalde no va a ser ajeno porque él es el jefe de la zona ciudadana. Todos los alcaldes de todos los distritos de acá de la provincia de Trujillo son ellos dueños del CODICET. Ellos son jefes de la zona ciudadana y por lo tanto deben coordinar con sus autoridades, con sus puntas vecinales, con sus rondas urbanas, rondas campesinas para poder trabajar con todas las autoridades articuladas. Solo así se puede hacer porque el pueblo salva al pueblo y solo así nosotros tenemos que bajar el índice de la inseguridad ciudadana porque está pasando acá en toda la provincia de Trujillo. Por todos lados usted mismo está viendo que echan bombas, extorsionan. Lucio Zabaleta dijo que actualmente Trujillo cuenta con más de 5.000 ronderos urbanos en algunos distritos de la provincia de Trujillo. Destacó el apoyo del alcalde de Huanchaco, Enfraín Bueno, pues este último viene trabajando con dichas rondas. El ronderil solicitó también el apoyo de la Policía Nacional. No tenemos apoyo de la Policía porque la hemos invitado en varias ocasiones pero todavía no veo apoyo. Pero las rondas urbanas trabajan solos, trabajan en cada barrio, en Alto Trujillo. Y la esperanza también, ayer vimos también que no hay apoyo de la Policía, solamente hay apoyo del alcalde con su perenazgo. Trabajamos con la finalidad de controlar un poco la delincuencia, salir, patrullar y usar nuestros costumbres. Porque nosotros somos de la sierra, la mayoría de acá los que viven son de la sierra, entonces también son ronderos allá. Y vienen acá la cosa también, usamos la misma cosa porque hay ausencia del Estado y patrullamos. Y eso, vamos a trabajar ahora con todas las autoridades de lo que queremos trabajar. Siempre mi mensaje ha sido trabajar articulado con la Policía, Fiscalía, Poder Judicial. El presidente de la Central Única de las Rondas Campesinas y Urbanas de Trujillo mencionó que los distritos de Florencia y de Mora, Víctor Larco y El Provenir no tienen una conformación de ronderos.